liturgia para hoy lunes 5 de agosto dedicación de la basílica de santa maría dedicación de la basílica de santa maría mayor la más grande y la cuarta de las basílicas patriarcales de roma llamada al principio liberiana por ser identificada con un antiguo templo pagano en el monte esquilino que el papa liberio hacia el año 352 y 366 adaptó para la basílica cristiana recibió también el nombre de santa maría ate para esepe cuando llevaron unas tablas de un antiguo pesebre que se hería en la gruta de belén fue construida por orden del papa sexto tercero luego del concilio de éfeso hacia el 431 que proclamó a la virgen maría como madre de dios antífona dichosa eres virgen maría que llevaste en tus entrañas al creador del universo engendraste al que te creó y permanece siempre virgen oremos conceden los dios de misericordia protección en nuestra debilidad y al recordar hoy a la santa madre de dios por su intercesión y auxilio nos veamos libres de nuestras culpas por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de jeremías capítulo 28 versículos 1 al 17 el mismo año el año cuarto de sedesías rey de judá el quinto mes hananías hijo de azur profeta de gabaón me dijo en el templo en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo esto dice el señor del universo dios es israel he roto el yugo del rey de babilonia antes de dos años devolveré a este lugar el ajuar del templo que nabo conodosor rey de babilonia tomó de este lugar para llevárselo a babilonia a jeconías hijo de joaquín rey de judá y a todos los desterrados de judá que marcharon a babilonia yo mismo los haré volver a este lugar oráculo del señor cuando rompa el yugo del rey de babilonia el profeta jeremías respondió al profeta jananías delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo le dijo así el profeta jeremías así sea así lo haga el señor que el señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva de babilonia a este lugar el ajuar del templo y a todos los que están allí desterrados pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia y ante toda la gente aquí reunida los profetas que nos precedieron a ti y a mí desde tiempos antiguos profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos guerras calamidades y pestes si un profeta profetizaba prosperidad sólo era reconocido como profeta auténtico enviado por el señor cuando se cumplía su palabra entonces jananías arrancó el yugo del cuello del profeta jeremías y lo rompió después dijo jananías a todos los presentes esto dice el señor de este modo romperé del cuello de todas las naciones el yugo de nabu con odosor rey de babilonia antes de dos años el profeta jeremías se marchó viendo la palabra del señor a jeremías después de que jananías hubo roto el yugo del cuello del profeta jeremías el señor le dijo ve y dile a jananías esto dice el señor tú has roto un yugo de madera pero yo haré un yugo de hierro porque esto dice el señor del universo dios de israel pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a nabu con odosor rey de babilonia y se le sometan le entregaré hasta los animales salvajes el profeta jeremías dijo al profeta jananías escúchame jananías el señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza por tanto esto dice el señor voy a hacerte desaparecer de la tierra este año morirás porque has predicado rebelión contra el señor y el profeta jananías murió aquel mismo año el séptimo mes palabra de dios te alabamos señor salmo 118 instruyeme señor en tus decretos apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley instruyeme señor en tus decretos no quite de mi boca las palabras sinceras porque yo espero en tus mandamientos apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley vuelve a mí los que te temen y hacen caso de tus preceptos instruyeme señor en tus decretos sea mi corazón perfecto en tus decretos así como quedaría avergonzado instruyeme señor en tus decretos los malvados me esperaban para perderme pero yo meditaba tus preceptos instruyeme señor en tus decretos no me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido instruyeme señor en tus decretos aleluya 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 no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios aleluya 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 del santo imarquilio según san mateo capítulo 15 versículos 3 al 21 en aquel tiempo al enterarse jesús de la muerte de juan el bautista se marchó de allí embarca a solas a un lugar desierto cuando la gente lo supo lo siguió por tierra desde los poblados al desembarcar vio jesús una multitud se compadeció de ella y curó a los enfermos como se hizo tarde se acercaron los discípulos a decirle estamos en despoblado y es muy tarde les pide la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida jesús les replicó no hace falta que vayan denles ustedes de comer ellos le replicaron si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces le dijo tráiganmelos mandó a la gente que se acostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces alzando la mirada al cielo pronunció la bendición partió los panes y se lo dio a los discípulos los discípulos se lo dieron a la gente comieron todos y se saciaron y recogieron dos cestos llenos de sobras comieron unos cinco mil hombres sin contar mujeres y niños oremos al venerar la memoria de la madre de tu hijo te rogamos señor que la oblación de este sacrificio por la abundancia de tu gracia nos transforme en ofrendas permanentes por jesucristo nuestro señor antífona el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo oración después de la comunión hechos partícipes de la redención eterna le pedimos señor que quienes celebramos la memoria de la madre de dios nos gloriemos de la plenitud de tu gracia ya experimentemos continuo aumento de salvación por jesucristo nuestro señor amén lección divina oremos padre la palabra que escuchamos nos compromete e impide a escondernos ante la persecución y la amenaza de muerte danos su espíritu santo para emprender de jesús su conmoción entrañable su disposición a sanar y alimentar a la multitud y para animarnos a vivir como servidores de tus hijos amén lectura a la entrañable acogida de la gente por parte de jesús le siguen las acciones sobre el pan cinco panes aportados por los discípulos generará una serie de relaciones de acogida desbordante que se involucran a todos el cielo a jesús que pronunció una bendición sobre ellos a los discípulos que los distribuyen a la gente que los comió hasta quedar saciado y a israel por el simbolismo de los doce canastos llenos completamente dentro del contexto de rechazo acogida para jesús lo verdaderamente racional y satisfactorio es mirar la propia muerte rechazo como un acto entrañable de conmoción transformador de la vida de los otros acogida es precisamente ese acto conmoción sanación y alimento el que restablece la vida de los otros en el que se concentran unifican y sancian todos los anhelos dispersos afirmar la vida de los otros vence todo obstáculo todo rechazo y revelará la identidad del donante como lo mostrará el relato siguiente realmente eres hijo de dios mateo 14 33 para meditar el papa francisco nos ayudó a descubrir el sentido eclesial de acogida y de liberación del texto de hoy cuando evangélica audión habla de que la exigencia de escuchar este clamor del pueblo brota de la misma obra liberadora de la gracia en cada uno de nosotros por lo cual no se trata de una misión reservada sólo algunos la iglesia guiada por el evangelio de la misericordia por amor al hombre escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas en este marco se comprende el pedido de jesús a sus discípulos tenles ustedes de comer como discípulos de jesús debemos estar atentos a sus gestos y signos que promueven un comportamiento de cada respuesta a las exigencias de la caridad acogida y desde la lógica de la encarnación ser rechazado que nos lleven a entregar la vida en la misión a un estilo de vida cristiana que evita retener para sí lo que posee unos pocos panes no refugiarse ante las amenazas de muerte sino a conmocionarse entrañablemente y a actuar ante las nuevas multitudes reflexionemos cómo hacer para que los signos de jesús sigan dando sentido a la vida de las multitudes que necesitan ser sanadas y alimentadas oremos padre da nuestro espíritu santo para conmocionarnos entrañablemente de las nuevas multitudes que lo buscan que necesitan la sanación y el pan que brota de manos de jesús amén y